Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Gracias por ver el video. Así es, Claudio. Una gran complicación se ha suscitado últimamente debido a una multiplicidad de situaciones. Es decir, nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario importante, lamentablemente, y bueno, lo que es la relación locativa no escapa a esta situación. Y con un fenómeno nuevo donde hay una ley de por medio que ha traído, bueno, unas cuantas soluciones, pero también ha traído un tanto de incertidumbre. Y bueno, una de las incertidumbres está dada específicamente en que ha perjudicado a las partes en algunos aspectos, especialmente en el tema de la contratación. Y bueno, hay quienes son un tanto reticentes a renovar contrato, porque ustedes saben que, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, se produce una profunda crisis en cuanto al mismo cuando se procede al tema de lo que es la renovación del mismo. Más que nada por dos temas, el tema del plazo mínimo y del precio. Son circunstancias que traen este tipo de problemáticas y este estrés para las partes que no pueden soslayar. Bien, básicamente, ¿cuáles serían las principales cuestiones? Bueno, ¿qué ocurre cuando estas partes no renuevan? ¿Cómo va a continuar justamente esa relación? Bueno, Rodolfo, acá hay un tema, especialmente lo más importante, es que al momento de renovar se debe seguir una serie de pautas que la ley lo indica y es para resaltar como importante. En primer lugar, está dado para lo que son contratos con destino a vivienda. Escapan los otros destinos, donde se puede llevar adelante un procedimiento. Y ese procedimiento es que las partes pueden convocarse, tanto locador o locatario, independientemente uno del otro, para acordar una renovación. Esa renovación que pueden acordar lo deben hacer con un plazo que debe ser dentro de los últimos tres meses del contrato locativo. Dentro de esos tres meses del contrato locativo, últimos tres meses, tienen esa posibilidad de acordar un nuevo contrato, especialmente con las cuestiones que nosotros resaltábamos recién, plazo, precio, principalmente. Y tienen o disponen de 15 días para hacerlo. Esos 15 días, bueno, es lo que establece la ley, pero generalmente a veces tarda un tanto más en acordarse una negociación, que a veces deja efectos positivos y a veces no tanto porque las partes no se ponen de acuerdo. Y entonces en ese caso, bueno, lamentablemente, el contrato no va a existir, es decir, un nuevo contrato. Las circunstancias que pueden darse es que el locador puede guardar silencio o puede negarse. En ese caso, el locatario está facultado directamente a dejar sin efecto el contrato e irse sin derecho para el locador a pagar indemnización. Pero vuelvo a resaltar esto, debe ser dentro de los últimos tres meses del contrato locativo. Correcto. ¿Qué pasa con las prórrogas por plazos menores? ¿Son válidas? Bueno, Claudio, este es un tema también que se está dando mucho y las preguntas son muy frecuentes con respecto a ese tema. El tema de la prórroga no es ni más ni menos que acordar un plazo menor al mínimo que señala la ley. La ley señala un plazo mínimo para destino habitacional de tres años. ¿Qué pasa? Una prórroga puede realizarse por seis meses, por un año, continuar un contrato ya realizado. ¿Es válido? Perfectamente válido. La ley lo establece claramente y dice que si el locatario se encuentra en la tenencia del bien, se puede realizar un contrato dejando sin efecto o no teniendo en cuenta este plazo mínimo. Tampoco debe hacerse en forma abusiva, prórroga de prórroga de prórroga, porque en definitiva se va a tener en cuenta como que es el plazo mínimo de tres años. Pero son válidas estas prórrogas siempre y cuando el locatario esté dentro de la tenencia del bien. Es el único requisito que la ley exige. Correcto. Y al momento justamente de la renovación del contrato, ¿hay alguna pauta en lo que tiene que ver con valores? Digo, teniendo en cuenta estos índices que se han dado por la ley, es para los contratos nuevos. Digamos, como que es borrón y cuenta nueva, creo yo, cuando arranca un nuevo contrato. Bueno, respecto a las pautas, Rodolfo, es todo un tema, debo resaltarlo, nuestros clientes mayormente son inmobiliarias y nos cuentan sobre la problemática existente en la materia. Hay un fenómeno nuevo que me han comentado en este último tiempo, que es el tema de que los alquileres están volviendo a lo que era el valor histórico. Valor histórico de allá de la época que ustedes deben recordar bien, que era el uno a uno. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, una propiedad rondaba aproximadamente en 150 dólares, 300 dólares. Bueno, hoy por hoy se está recuperando ese valor. ¿Qué pasa? Tenemos una contradicción acá porque el salario, bueno, no ha recuperado ese valor histórico. Y sabemos positivamente que la mayoría de los que alquilan, a excepción de los estudiantes, son personas que viven de su sueldo. Entonces, ahí hay una gran colisión de intereses. Por eso es muy importante, a la hora de negociar, que yo siempre le resalto a los propietarios y también a mis clientes, que se fijen y ponderen quién es el indilino. Porque a veces hay que tener en cuenta, o casi siempre, esas circunstancias. A veces se le da prevalencia a un valor mayor, pero en realidad lo que hay que cuidar es al indilino. Y un buen indilino a veces es muy importante. A veces, siempre es muy importante. Pero bueno, son temas a ponderar también. Importante esto que decías, Pablo, que, digamos, muchos de los que te consultan, muchos de tus clientes son directamente, digo, más allá de ser gente que alquila o gente que quiere alquilar, son directamente las inmobiliarias que van para evitarse problemas futuros. Sí, 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 por supuesto. En muchas ocasiones son nuestros clientes inmobiliarias que tienen esta problemática. O sea, que, bueno, ha empezado a ocurrir a partir del momento de la sanción de la nueva ley. Se han dado muchos casos con esta problemática. Bueno, así que consultenle a Pablo, está ahí en Alem 790. Los turnos los pueden sacar entre las 9 y las 12. El WhatsApp, ahora lo vamos a reiterar en el cierre, pero es el 2494-6299-72. Le escriben a Pablo, sacan un turno, reitero, 2494-6299-72. Coordinan un horario y Pablo los va a atender, les va a sacar todas las dudas. Y van a estar tranquilos, tanto si uno es propietario como si uno va a alquilar, va a hacerlo, digamos, con la tranquilidad que la ley en este caso autoriza. Ni hablar, Claudio. Esa es la idea, principalmente. Sí, importante que la gente se asesore y que tenga en cuenta algunas pautas para no después sufrir un eventual dolor de cabeza, ¿no? Bien. Doctor Pablo Acosta, gracias por este contacto. Ha sido muy amable, muy claro, como siempre. Bueno, muchas gracias. Que tengan una muy buena semana ustedes y también la audiencia. Muy bien, vamos entonces con todos los datos para ubicarlo al doctor Pablo Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados. Muchas gracias, chicos. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-6299-72.